Música Música Cuérdate de mí, tu amor yo lo merezco No soy el camino de ti, con muy poco yo te ofrezco Yo mismo me perdí, yo mismo me aborrezco No tienes que sufrir con mi infidelidad Caiga sobre ti el peso de la culpa Y tu vida cometí, aunque tú lo niegues Comprende que es mejor tomar otro camino Otro querer muy pronto, muy pronto encontrarás Prefiero quedar solo, solo, solo y me iré Voyendo de viejos, dejo dejo, dejo dejo, dejo de ser Y un día tú sabrás mi gesto agradecer Y aunque en este momento, por mi sufras decepcion Prefiero quedar solo, solo, solo y me iré Y aunque en este momento, por mi sufras decepcion Buena. Bueno, Lalo Ven, pase. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.